...de los 30.000 desaparecidos. Mi hijo de dos años, con un bebé de seis meses, tres historias, vas a ver dónde está y nunca más superás. Empezamos de cero y pensábamos que no íbamos a durar nada, era por poco tiempo. Y aquí estamos todavía. Nosotros tuvimos seis hijos, cinco varones y una mujer. María Marta fue la cuarta. Fue un sol para toda la familia. A veces María Marta se enojaba conmigo porque decía que yo era una vieja gorda. Me enteré hace poquito. Le decía a sus amigas, mi mamá es una vieja gorda. Y bueno, lo habré sido, sí. Sin darme cuenta. Nunca más me voy a olvidar aquella mañana del... Ya era 15 de mayo. A las cinco de la mañana suena el teléfono. Y uno de mis hijos me dice, mamá, se llevaron a María Marta y a César. ¿Qué era eso? No tenía la menor idea. No sabíamos qué era. En el 77 empezamos nosotros las rondas. Yo voy a confesar que esperé ocho años que volvieran. Estaba convencida que los estaban haciendo un lavado de cerebro. Los tenían en algún lado, en este país. Después de un año o más que se llevaron los chicos, yo me entero de que podía haber estado más arrasada. Yo estoy pidiéndole a Dios que me deje encontrarlos antes de partir. Porque quiero que sepa quiénes fueron sus padres. Los seres excepcionales que lo querían y no fueron abandonados, ni mucho menos. Para que conozcan nuestros colores en el año internacional de las cooperativas y siempre. Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Las abuelas de Plaza de Mayo cumplen 35 años. Tienen como único objetivo recuperar los niños secuestrados como botín de guerra de manera sistemática. Por parte de la última y más sangrienta dictadura militar. Son los hijos de sus hijos detenidos desaparecidos. Nacidos en los campos de concentración. O secuestrados con sus padres. Hasta el momento han encontrado de manera heroica 107 personas. Aún faltan más de 400 identidades. Nosotros pensábamos, sí, nuestros hijos militaban. Eran opositores. Y bueno, si los... Para esta dictadura eran enemigos. Y los consideraban delincuentes. Como ellos los llamaban. Está la justicia. Nunca creí que Walter iba a desaparecer y Patricia para siempre. Se ve que yo estaba tranquila en un aspecto que pensé que estará preso y que algún día lo van a alargar. O que yo voy a saber dónde está preso para ir a verlo. En algunos lugares me encontré con otras madres que hacían lo mismo que yo, buscar a sus hijos desaparecidos. Ahí nos dimos cuenta que uniéndonos íbamos a conseguir mucho más que cada una en su búsqueda solitaria. Si a vos te sacan un hijo, te llevan un hijo, vos te sacan con los brazos cruzados tomando mate. Aún ahora, cuando viajamos al extranjero, la gente se sorprende y nos dice, ¿cómo? A los chicos también se los llevaban. Primero me quiero presentar. Mi nombre es Estela. Y soy abuela de Plaza de Mayo. ¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido. Que me lo quitaron. Se lo quitaron a mi hija. Jamás pensé que en nuestro país iban a pasar las cosas horribles que pasaron. A mí personalmente me llevaron una hija, a su esposo. Y esta hija mía, la mayor, que se llamaba Laura, estaba esperando un bebé. Yo ya no busco mi nietito nada más. Yo estoy junto a un montón de abuelas. Y esta lucha ya es una lucha colectiva, es una tarea colectiva. Es algo que nos unió a todas estas señoras. Que somos algunas maestras, otras profesoras, otras amas de casa, otras empleadas. Vinimos de diferentes grupos sociales. Pero nos juntamos por el gran dolor y la gran esperanza. Porque tenemos una gran esperanza. Ahora, ahora, resulta indispensable. Aparición con vida y castigo. Sin la ayuda de todos, nosotros no podríamos haber encontrado a los niños. Y yo creo que para el ser humano, lo peor que hay es que le mientan. Un niño que le llaman Juan y se llamó Pedro, es una mentira enorme. Le están quitando su libertad, su individualidad, su nombre. Le quitaron lo que el papá y la mamá querían para él. Una identidad. Esto es un recuadro de los niños que ya las abuelas han localizado. Este palito de los hogares, cuando eras chico y cuando eras grande. Y este es Juan Pablo Moyano, cuando eras chiquito y cuando eras grande. Acá estoy yo. De chiquitita, 14 meses. Este es mi mamá, de los 21. Y este es mi papá. Bueno, también me tenía con otro nombre. Con Gira Amanda Rufo. Y bueno, ahora estoy con mi verdadero nombre. Carla de los Cielos Cuartes. ¿Te gusta escribir cosas así? Sí. Cuando tengo ganas, por supuesto. Acá atrás, acá. A ver, a ver si me lo puede leer. Bueno. Abuela, llegué de pronto como una estrella tantos años de búsqueda. Y al fin, me viste, me besaste, me abrazaste. Caminé en tantos lugares que ni conocía, preguntándome, ¿qué colectivo tengo que tomar? Díganme, ¿qué es ese colectivo? Toma ese colectivo, le deja tres cuadros. Toma este, le deja cinco cuadros. No sé los meses que caminaba. Hasta que un día me voy, me dice una señora, ¿por qué no te vas a Campo de Mayo? Porque dice que de Florencio Barrera llevaron mucho a Campo de Mayo. Allá me fui. A las tres de la mañana salí a mi casa y volví a las doce de la noche. Cuando fui allá con la foto, fui cinco veces. Pensé que no tenían detenido. No te voy, me fui cinco veces a Campo de Mayo. Yo preguntaba. Me decían que no estaba ahí. No estaba, no estaba, no estaba, no estaba. No estaba, pero estaba ahí. Después lo mataron. Porque esperaron que mi nuera tenga la criatura, porque estaba ya embarazada para tener. Nace la criatura, lo llevan a la casa cuna y después de ahí, ella también la termina. En el 2007, le avisan a Estela de Carlotto, la servina de Cubría. El 2006, no el 2007, el fin de 2006. Estaba yo sentada así, esperando, que sirvan la comida. Y se da vuelta y me mira y se ríe Estela conmigo. Se ríe conmigo. Después se vuelve a dar vuelta conmigo y me hace así. No tenía nada. ¿Qué me querrá decir Estela? Bueno, deja el teléfono y me dice, y se agarró la cabeza y se apateaba. Ahí, hermano, tu nieta, tu nieta. Pero yo creí que las niñitas que están acá, que dijo, ¿quién? ¿A dónde está? Le digo, no, la encontramos la hija de Horacio y Rosa. Para mí se me vino el mundo encima. Qué suerte. Por lo menos no los tengo a ellos. Los tengo a ellos. Bueno, le digo, ¿qué hacemos? No, no, el lunes 2 de julio no vengas acá. Andá como Doropi. La van a traer ahí. Ahí la vas a conocer. Tiene ya 29 años. Uy, dije yo. Ella es grande. Yo no tenía fe de que ella me acepte. Yo siempre pensé, digamos, de la emoción de encontrarte, de abrazarte, de sentarte y, bueno, y presentarte. Y ahí nomás me sacaron fotos y me empezaron. Y es como que fue una charla como si los hubiera visto hace una semana atrás, ¿entendés? O sea, no fue para nada ni tensa, ni es como que yo ahí nomás me sentí parte. Ni los sentí como extraños. Lo único que encontré es una bufanda de Walter y un pasamontañas que yo le regalé, no sé de dónde, que reconocí. Y de Patricia, yo no conocía la ropa de Patricia. Pero había un par de agujas que estaba tejiendo, como estaba embarazada, se ve que estaba tejiendo una batita amarilla. Siempre me acuerdo de lana amarilla porque yo me la traje a mi casa. Y un desavillé que todavía lo tengo, de Patricia, lo tengo y lo uso. Porque, no sé, pero le tomé mucho cariño, ¿no? Porque tenía algo de ella. Porque la verdad que no la conocí demasiado. Pero que lo quería Walter, me lo demostró cuando venía a mi casa. Un día viene y me dice, encontramos a tu bebé, me dijo Aida. Y me dice, bueno, no es un bebé, porque tiene cuatro años. Yo casi me muero. Y fuimos y veo un chiquito ahí de espalda, de espalda estaba. Me quedé, me agarró, no sé qué. Digo, pero ese es Walter, le dijeron. Mis abuelas, la mamá de mi mamá y la mamá de mi papá, no se conocían. Sin embargo, sabían la una de la otra, sabían que existían. De hecho, mi abuela paterna, Aida, sabía que Walter y Patricia, mis papás, estaban embarazados de mí. Vinieron dos abuelas de un viaje y me dijeron que en Ginebra, en Suiza, había algunas liberadas de la ESMA que contaban las historias de los partos que se realizaban en la ESMA y que entre esas historias se daba la historia de mi hija. Mi nieto nació en la ESMA. Mi hija fue llevada a la ESMA al solo efecto de tener su bebé. Mariana trabajaba en Abuelas de Plaza de Mayo, estaba en la parte de investigación. Dio la casualidad que llamaron por teléfono y ella atendió el teléfono. Todos los datos que dio esa persona que llamó, yo dije a una mujer, disculpe, no sé si fue mujer o hombre, no sé. Ni quiero saber tampoco quién hizo la denuncia y por qué hicieron la denuncia. Lo que sí, que mi nieta tomó nota de todo eso y nosotras, las abuelas, que somos mujeres tan cautelosas, tan discretas y que hacemos las cosas con tanto cuidado, ella con su juventud arrasó con todo. Recogió algunos folletos con fotos de los padres y salió a buscar a esa persona que podía ser su hermano. Llegó allá, él estaba trabajando en una casa de venta de artículos para deportes. Y llegó allá y el empleado le preguntó, ¿qué busca? ¿qué necesita? Y ella preguntó, ¿acá trabaja un chico que se llama Guillermo? Y el que la atendió dijo, sí, dije, dije, vení, que te buscan. La primera persona que conozco, además de mi hermana ese mismo día, también ese mismo día en la casa de las abuelas, la persona que me abre la puerta es mi propia abuela paterna. Que en ese momento se emocionó, yo no entendía por qué. Claro, había sido que era la mamá de mi papá, mi abuela paterna. Entonces, con este parecido que yo tenía con mi papá, y debe haber sido bastante fuerte ver a tu hijo desaparecido, o alguien muy parecido a tu hijo desaparecido 21 años después. Y más o menos al mes, conocí a mi abuela Rosa, mi abuela materna, y bueno, después poco a poco fui conociendo a otros familiares, que me faltan conocer, tengo muchos familiares que todavía no conocí. Silvina desaparece dos días después del golpe, junto con muchos compañeritos del Colegio Manuel Belgrano. Silvina estaba embarazada de siete meses y medio. A mí me gustaría, mi nieto, que sepa, por mi boca, ¿no?, lo que pasó con la historia familiar, y lo que pasó con la historia del país en ese momento. Yo quiero transmitirle a mi nieto la verdad histórica, pero desde el corazón. Yo estoy acá con mi mamá, cuando recién había llegado. Ah. ¿Y tenías otro nombre antes? Sí. ¿Qué nombre tenías? Daniel. Ah. ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Yo no te Beam. Daniel. Adiós.